...esta feria es una feria de comercio de aquí de Alcoriza... ...es la segunda feria de este año, es la Alcoriza Muestra... ...este año hemos apostado por ampliarla... ...la verdad es que, yo me he comentado esta mañana en la radio... ...es muy complicado crear un nuevo proyecto, una feria... ...pero el ampliarla y el que se consolide como tal... ...todavía yo creo que cuesta más. Tenemos alimentación, tenemos vestimentas... ...hay actividades para todos los gustos, hay ludoteca para los niños... ...tenemos cata de vinos, catas de comidas... ...entonces un poco de todo tenemos. Este año hemos pasado del año anterior de 4.000 euros... ...a invertir 12.000 euros, 12.000 euros porque se nos ha pedido... ...más espacio y por lo tanto como veis hemos hecho una inversión... ...importante para cubrir este suelo... ...este pabellón polideportivo que la verdad que hace falta el proteger... ...el suelo donde se realiza deporte. Alcoriza en concreto tenemos como ayuntamiento un pequeño stand... ...que también lo hemos dedicado a turismo... ...para también aprovechar la feria y darnos a conocer. Solamente con la gente que viene a visitarnos y se queda esta noche por tener un día más... ...para nosotros ya es un dato importante ¿no? El viernes no ha podido ser ese gran éxito que tantos esperábamos... ...puesto que la lluvia no lo ha permitido... ...hay que ver que las carreteras en un principio están correctas... ...y que disculpar a los castelloneses y los valencianos... ...como veréis algunos están vacío... ...que no han podido subir a visitarnos... ...puesto que sus carreteras se encuentran con alguna dificultad... ...la ocupación la tenemos al 90%... ...es un dato importantísimo para Alcoriza... ...y nada, venido a visitarnos. Pues hemos dedicado un espacio a Ludoteca Guardería... ...en el que tienen diferentes libros para poder leer... ...y estamos haciendo también un concurso de dibujos... ...con un premio para material escolar... ...entonces pues nada, los padres vienen aquí con los niños... ...los pueden dejar un rato, aquí estamos con ellos... ...un rato entretenido, haremos también después pintacaras... ...y nada, aquí estaremos para atender a todo el que venga. Llevo la promoción de Borner para España... ...de los productos Borner... ...y de los productos de limpieza ecológicos, ¿vale?... ...y me gustaría que vierais un poquito... ...por ejemplo, la demostración de la fregona... ...porque es una fregona ecológica, de microfibra, superabsorbente... ...y eso hay que verlo para creerlo. Fijaros, la cantidad de agua... ...que lleva absorbida y retenida en su interior la fregona... ...es super, superabsorbente. Esta es una muy buena ocasión para darnos a conocer... ...y que la gente pues tenga ocasión de ver el producto... ...que nosotros ofrecemos, que en definitiva es territorio... ...es geología, es paisaje... ...y luego pues bueno, ese territorio tiene una cultura... ...tiene un patrimonio y eso también lo tenemos aquí expuesto... ...básicamente lo que tenemos es el material que hemos ido editando... ...a lo largo de estos años... ...guías sobre diferentes conceptos... ...y bueno, pues cartelería de la que están muchas... ...o prácticamente en todas las oficinas de turismo del Parque Cultural. Sé que está lloviendo... ...pero bueno, aquí dentro no nos mojamos... ...con lo cual la gente se va a aburrir en su casa... ...que vengan aquí a la fila de Alcoriza... ...que se pasen, que vean la fregona... ...que vean las mandolinas, los peladores, los cortadores... ...todo lo que llevamos que aquí lo enseñamos en directo... ...para que lo puedan ver. Estamos aquí todo el fin de semana... ...viernes, sábado y domingo... ...y hemos traído un poquito de representación... ...de todo lo que tenemos en la tienda... ...hemos puesto 50% hombre, mujer... ...y hemos traído marcas nórdicas... ...marcas que son muy conocidas en Instagram... ...por ejemplo, las gorras son nuevas... ...también un poco de artículos de regalo... ...ahora de cara a Navidad y tal... ...para que la gente conozca todo lo que tenemos... ...en la tienda, en Alcañiz. Hoy estamos aquí también... ...porque hoy es el Día Mundial contra el Cáncer... ...como hacía tan mal día... ...hemos colocado ahí el lazo rosa en el stand... ...ponemos los lazicos rosas... ...esta mañana ha salido el manifiesto... ...con que bueno, recaudar fondos, dar información... ...y bueno, ya que sabéis que estamos para lo que haga falta. Bueno, pues este restaurante Caracas está aquí... ...justo en Plaza Alcalde José Ángela Azuara... ...muy cerca de aquí de la feria... ...y lo que queremos es poner aquí pues es... ...los banquetes, los banquetes de boda sobre todo... ...hemos montado una mesa tal cual se monta... ...en un servicio de boda... ...con los colores que los novios eligen... ...por supuesto ahora hay muchas posibilidades... ...y queremos resaltar también este año... ...una novedad de este 2018... ...que ha sido servir los aperitivos de boda al aire libre... ...es un servicio que nos requerían mucho los clientes... ...porque ahora pues está de moda... ...esta forma de celebrar los banquetes... ...y nosotros no disponíamos como tal de un espacio... ...pero justo estamos al lado del parque... ...de aquí de Plaza José Ángela Azuara... ...en las faldas del Monte Calvario... ...entonces bueno pues pedimos por irse al ayuntamiento... ...se nos ha concedido... ...y hemos celebrado allí ya... ...pues todas las bodas del 2018 el aperitivo... ...en un marco incomparable... ...y eso es lo que queremos vender... ...un poco también aquí en esta feria. Cuando hagamos el balance deberemos de revisar... ...si realmente el tejido comercial y el tejido empresarial... ...está saliendo a exponer en esta feria... ...porque si no algo querrá decir y algo tendremos que valorar... ...de que tenemos que mejorar o por qué no estamos contando... ...bueno pues con más todavía si cabe... ...la aportación de las propias empresas alcorizanas... ...porque ese es el interés de este ayuntamiento... ...o cuando menos del equipo de gobierno ¿no?... ...que realmente la feria sirva para mostrar... ...el tejido propio de nuestra localidad que es mucho. ¡Gracias!